Muy buenas noches, señor Cuadrado, señor Mundo, todo el comité organizador, realmente muchísimas gracias por invitarme a este día inaugural de Epo Constructivo dos mil diecinueve. Veo con más, con gran agrado, el incremento de expositores que encontramos en esta feria de este año. Hay un incremento, el año pasado habían sesenta y sesenta y cinco expositores, ahora estamos en ochenta y cinco expositores, donde, por el poco recorrido que he hecho, pero he visto que están cubriendo todos los aspectos del sistema constructivo, del proceso constructivo, sobre todo con gran tecnología. Eso es muy importante. Ya lo mencionaron, la tecnología tiene que ir de la mano, o los sistemas constructivos tienen que ir de la mano con la tecnología. Y es así que el gobierno peruano, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, también está implementando nuevas tecnologías, como por ejemplo ya se está, se ha presentado la ley para el uso del BIC en los proyectos en el gobierno peruano, para ya tener los problemas de retraso de obras, o tener estos problemas de demasiados excedentes adicionales adicionales a las obras, ¿no? Desde la concepción, la construcción, el procesamiento, el mantenimiento, ya que todo sea un ciclo completo a través y manejado a través de la tecnología de vida. Es muy importante trabajar con tecnología, ya que podemos también evitar los problemas de seguridad en las obras. Los problemas de seguridad que lamentablemente han ocurrido en las últimas semanas y que han ocurrido, hechos muy lamentables, con la pérdida de vida, formando sobre todo trabajadores de construcción civil, ya no lo podemos aceptar y permitir más. Es así que gracias a la tecnología podemos tener un control adecuado del proceso constructivo y sobre todo en la seguridad. El avance tiene que transformarse en implementación en las obras. Entonces, a través de estas ferias, hacer de conocimiento, no solamente a la parte de la empresa constructora, sino también implementarlo en la academia. La academia, la universidad, sobre todo, y docentes tecnológicos son muy importantes para el conocimiento, la distribución y la diseminación de la tecnología que encontramos ahora en el sector de construcción. Este año, en el sector vivienda, vamos a tener un crecimiento importante. Solamente nosotros estamos implementando a través de los créditos de vivienda, el programa techo propio, alrededor de 70 mil colocaciones para viviendas, departamentos nuevos. Y este crecimiento en el sector inmobiliario también tiene que ir acompañado de tecnología. Algo muy importante que estamos realizando en el Ministerio de Vivienda es la promoción de la vivienda verde. En la construcción de edificios que tengan ahorro energético, que sean ecoamigables, materiales ecoamigables, no quites, obligados con tecnología que puedan tener estos avances y esta implementación de tecnologías en las nuevas edificaciones que tenemos en el país. Recuerden, por ejemplo, que ya en el Reglamento Nacional de Edificaciones se obliga a los hospitales que están en las zonas altamente sísmicas a utilizar aisladores sísmicos. Y así, poco a poco, vamos a ir avanzando tecnológicamente para que tengamos zonas viviendas mucho más seguras, viviendas dignas, y sobre todo, acabar con la informalidad que tanto también nos hace debido a la alta vulnerabilidad que tienen estas edificaciones. Saludo nuevamente y felicito la iniciativa del Expo Constructivo 2019, ya que ofrece un gran abanico de opciones, un gran abanico de avances tecnológicos, los cuales deben ser puestos ya a disposición de ingenieros, empresas y que puedan aplicar la tecnología, porque recuerden que hemos estado avanzando últimamente mucho en el país, a través de la experiencia que hemos tenido con los Juegos Panamericanos, a través del trabajo de las oficinas de administración de los proyectos, los PMO, que son muy importantes para avanzar y poder hacer los proyectos a tiempo y sobre todo dentro de los presupuestos que sean destinados. Entonces, claramente, mi felicitación a los organizadores y acá al público asistente, que lo veo también con bastante motivación en poder conocer nuevas tecnologías y poder aplicarlas en su vida profesional. Entonces, con esto, declaramos inaugurado la Expo Constructivo 2019. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. No se mueva. Para poder hacer el corte de cinta, invito a parte de nuestro comité técnico y a nuestros invitados extranjeros de esta edición, al ingeniero La Fontana, al ingeniero Peña, que nos invisita desde Chile sobre el tema de transformación digital, ingeniero Peña y ingeniero La Fontana. Gracias, señor ministro. No se mueve. Gracias por ver el video.